El Ejército ahora es el número uno de sus compañeros. El número uno de sus compañeros. El número uno de los niños, sin manos, sin manos, sin manos, sin manos, sin manos, sin manos, sin manos. Esto no se mueve. Somos millones de familias. Somos la familia. Somos la familia. Y si aquí no se tiene justicia, nosotros lo haremos por Eduardo. Porque la justicia de Eduardo se va a rodejar y la justicia de él se va a dar. Porque no mataron el perro, mataron uno de personas. A usted último, a los que era un loco de recoloros, que era una madre llorando, que era un abrimos, hermanos, tristes. Y todos merecemos que todos se abra la justicia de Eduardo. Todos merecemos respeto porque todos somos humanos.